El lunes 4 de julio del 2022, y en una solemne ceremonia desarrollada en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Santiago, la Convención Constitucional vivió su última sesión plenaria en la que se hizo entrega del texto final de Nueva Constitución Política para China. Ante la presencia de las máximas autoridades del país y de las y los convencionales que elaboraron la propuesta constitucional, la mesa directiva de la convención, integrada por la presidenta María Alicia Quinteros y el vicepresidente Gaspar Domínguez, realizaron los discursos de cierre del trabajo del órgano colectivo. Ha llegado el día de entregar la propuesta de Nueva Constitución a todo el país, a exactos 12 meses desde que comenzáramos esta tarea, hasta hace poco impensada. Esta propuesta constitucional que hoy entregamos está llamada a convertirse en la base del país más justo con el que todas y todos soñamos. Puedo decir que esta propuesta que hoy nos convoca es el resultado de un trabajo colectivo. Y aquí estamos, justo un año después de haber empezado, enfrentando el desafío, cumpliendo en forma y tiempo, mostrando al mundo que somos una república y una democracia madura, que pueda acordar sus principios y valores comunes, reconocer los derechos esenciales a la dignidad y profundizar su democracia. De las diez copias originales impresas de la propuesta constitucional firmada tanto por la presidenta, el vicepresidente y el secretario de la convención, dos de ellas le fueron asignadas a la Biblioteca del Congreso Nacional. Posteriormente, hizo ingreso al salón el presidente de la República, Gabriel Boric, quien recibió un ejemplar del texto de la nueva constitución política. Y hoy es un día que, sin lugar a dudas, quedará en los anales de nuestra patria. Ustedes, convencionales, han concluido la misión que les encomendó el pueblo de Chile en octubre del 2020, ponerse de acuerdo en una propuesta de nueva constitución que refleje los anhelos y esperanzas por una vida digna para todas y todos los habitantes de nuestro país. Finalmente, el presidente de la República, junto a sus ministros de gobierno, firmaron el decreto que convoca al plebiscito ratificatorio del texto de nueva constitución para el domingo 4 de septiembre de 2022. Estimados y estimados convencionales, por haberse cumplido el objeto de esta última sesión, se levanta y se declara disuelta la Convención Constitucional. ¡Hasta siempre! Más información en pcn.cl slash proceso constituyente.